Sí, estamos en directo. Vamos a ver si está todo ok. Sí, sí, sí. Estamos comenzando a transmitir en directo. Perfecto. Por aquí, por Instagram. Por aquí, por YouTube. Sí, ya estamos. Sí. Oye, bienvenidos a todos los que os estáis ya uniendo aquí a Academy Aesthetic en este martes talentoso. Muchísimas gracias por estar ahí. A todas las personas que os estáis uniendo por Instagram. Bueno, ya somos un montón. Y por aquí también, en directo, YouTube. Oye, esencia, creatividad. Una vez me hicieron una pregunta que me hizo pensar y creo que es el momento adecuado para trasladároslo a vosotras y que me respondáis por aquí, por el chat. Voy a ver si va bien el chat de aquí de YouTube. Sí. ¿Tu negocio te da la vida o te la quita? Para mí, la respuesta está clara. Pero, ¿y en tu caso? Es complicado, ¿no? Esto de intentar abordarlo todo y llegar a todo. Pero bienvenidas a este martes talentoso más. Este martes talentoso especial. Este martes talentoso que tenía muchas ganas de hacer. Porque a veces nos sentimos un poco atropelladas. El mundo de las redes sociales es muy necesario. Es importante. Nos da visibilidad. Nos permite estar aquí. Esperar con el que se me fue la luz. Y seguro que se nos ve mejor así. Vale. Así que nada. Aprovecho ya, por último, para saludaros a todos aquí en Instagram. A todos aquí en YouTube. Darle a la campanita a las que estáis aquí en YouTube. Y decía que a veces se hace cuesta arriba esto de delegar. Y sobre todo, de amortizar el tiempo. Y en esta nueva era, uno de los mayores ladrones del tiempo son las redes sociales. El directo de hoy vamos a dedicárselo a ellas. Vamos a entender cómo podemos liderar mejor. Cómo podemos crecer y cómo podemos autogestionar la emoción. Porque yo llevo unos meses, que no sé vosotras, pero llevo unos meses que estoy atacada. Y ya os digo, tenía muchas ganas de estar otra vez aquí en directo. Pero en el último martes talentoso, os decía que era un poco complicado, ¿no? Que yo durante las siguientes semanas pudiese conectarme con vosotras por toda la carga de trabajo que se me venía encima. Pero bueno, conseguí sacar un poco de tiempo y aquí estamos. Y decía, liderar, crecer, autogestionar la emoción. Esto todo nos trae de cabeza. Y aquí es donde he dicho, Amaya, ¡sálvanos! Y Amaya Orzúa, con esa bondad que le caracteriza, con ese carisma que le caracteriza, no lo ha dudado y ha querido estar esta tarde con nosotros. Voy a buscarla por aquí, a ver si vemos a Amaya de humanización digital. Y salúdanos, Amaya, aquí te tenemos. Y vamos a ver si podemos conectarnos con ella. A ver, aquí tenemos, humanización digital. Porque la necesitamos, la necesitamos aquí con nosotros. Vamos a invitarla. Vamos a invitarla de nuevo, que nos ha rechazado. Sí, aquí la tenemos, Amaya. ¡Qué susto me has dado! ¡Ah, aquí estoy, aquí estoy! Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotras. Dame un segundito, porque claro, tenemos un problema. Tenemos un problema aquí en YouTube. Luego vamos a volver a colgar el vídeo. Vale. Vale, para que ellas puedan verlo. Porque claro, vamos a tener un problema aquí con las personas de YouTube. Y no había pensado en ello. Luego lo colgamos, ¿vale? Perdonadme. Y ahora estamos contigo, Amaya. Amaya, ¿quién es Amaya Urtua? Experta en marketing, ¿sí? Experta en marketing que se especializó en redes sociales, que se enamoró del marketing digital, que paralelamente creció en ella un interés por el autoconocimiento, ¿sí? Estoy bien, por el desarrollo personal, ¿sí? Y que hiciste esa fusión, ¿no? Entre esas dos áreas, entre esa experticia tuya en el marketing digital y ese carácter que tienes tú de humana y de maravillosa y de autoconocerte y de autoconocer. Y lo has ido uniendo todo y sacaste un modelo de marketing con el que yo estoy totalmente unida y a favor y que siempre he trabajado mucho y defendido mucho, que es el marketing más humano, el marketing más directo. Y has fusionado esas dos áreas y ha nacido tu proyecto, ¿no? Humanización digital. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿qué se entiende por humanización digital, Amaya? Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ti por la invitación, Belén. Estoy encantadísima. Me hace muchísima ilusión veros a todas por aquí. Y, bueno, ¿qué se entiende por humanización digital? Pues, en realidad, es un modelo de marketing que es algo que todos estamos deseando, ¿no? De vernos como personas, ¿no? No que nos vean como clientes, sino que nos vean esa parte humana. Porque yo siempre digo, detrás de un cliente hay una persona. Y parte de cómo está el mundo hoy en día, pues, es una consecuencia también de que el marketing ha perdido ese concepto que en su día, cuando yo estudié marketing ya hace mucho tiempo, porque, vamos, cuando yo empecé con el marketing todavía no estaba el marketing digital. Pero la base era, el marketing es la manera de satisfacer la necesidad de la persona, ¿no? Y yo creo que esa esencia se ha ido perdiendo entre tanto ruido. Y se trata de volver a poner el foco ahí, ¿no? Tanto como empresario, tanto como empresa que sí que está en la venta. Pero siempre no quitar el foco de ahí. Claro, porque es verdad que muchas veces confundimos marketing con venta y todo no puede estar paralelo. Uno por un lado, otro por otro. Tiene que estar todo muy bien unido. Y aquí es donde entra esta humanización digital que tú has llevado a cabo. Que, por cierto, sé que estás a punto de lanzar un taller donde enseñas a humanizar la marca, donde vas a enseñar un poco esas pinceladas de lo que vamos a hablar hoy. Lo vas a enseñar con un programa. Luego nos contarás un poco sobre ello. Porque a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención y que estoy segura que todas las que me estáis viendo desearíais esto, ¿no? Que tú tienes como, digamos, una estrategia para que en una hora puedan quitar, digamos, todo el contenido del mes y olvidarse de despreocuparse del marketing con unas fichas, con unas tareas, con un paso a paso que tú has desarrollado y has diseñado. Pero luego nos lo cuentas. Lo que pasa es que no se me olvide. Te quiero, recuérdamelo porque es que... Oye, y tengo una pregunta. Luego lo hablamos. Pero tengo algo, tengo un interés especial en saber en qué se diferencia ese marketing que tú me decías que ya estudiabas en aquella época y ese marketing más tradicional, ese marketing que se empezó a realizar y ese marketing humano que es el que tú quieres difundir, divulgar y en el que estás trabajando tan a fondo. Sí. Bueno, principalmente en... Vamos a ver. El marketing entendido hasta ahora, lo que hemos estado viendo, es un marketing, como tú bien dices, enfocado a vender, 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 vender. Bien, eso es una parte del marketing, pero eso no es marketing. El marketing es vender, es publicidad, pero ante todo se ha diluido muchísimo lo que es el tener en cuenta la esencia, la esencia y los valores y desde ahí, desde esa autenticidad de persona única que somos, todos somos personas únicas, absolutamente todos. Tenemos cosas comunes, pero al final hay una autenticidad en cada uno de nosotros que es lo que nos marca esa diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado con el marketing últimamente? Que son mensajes y además bastante agresivos desde el yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero vender. ¿Va un poquito la conexión? A ver, de esta manera la emoción que estamos estimulando y sobre todo es el miedo, el miedo, el estrés de esa persona. Sí, he vuelto. A ver, ahora se te va así como un poco, no tienes muy buena conexión, pero sí entiendo que es verdad que el marketing se basa, o sea, lo estamos basando en lo que hablamos, en vender, en vender, incluso cuando alguien contrata una campaña de marketing no se da cuenta de que el marketing es reconocimiento o es prestigio o es el que nos vean, el que nos conozcan. Y ya luego todo lo demás, si el conjunto está bien trabajado, acabará vendiendo, ¿no? Que es un poco la esencia que nos decías, lo que tenemos como personas individuales y únicas es lo que tenemos que saber buscar en nuestro marketing y es de eso, de los tips que nos vas a hablar hoy, ¿no? ¿Qué aspectos importantes tiene que cumplir, por ejemplo, Instagram, que es la red social por excelencia y donde nos estamos moviendo ahora y lo que es, bueno, una de las redes que los centros de estética más manejan, ¿cómo podemos humanizar una red social como Instagram? Bueno, los puntos más importantes, primero es el conocimiento. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Belén? Ahora se te escucha mejor. Ahora sí, ahora sí. Es que se te iba, se te iba el... Esto es la ley de Murphy. Basta que hagas un directo para que se ponga mal la cobertura. Bien. Los aspectos más importantes principalmente es esta parte, primero, de autoconocimiento y de foco. Segundo, lo más importante también es la imagen. La imagen que te diferencie, la imagen de marca afín a ti, a tus principios, a tu esencia, a tus valores. Eso es más importante de lo que creemos, ¿vale? Si yo veo un feed de Instagram de sonado con fotos llenas de textos, con fotos desencuadradas, en cuanto a plantillas mal escritas, lo que estoy perdiendo ahí es profesionalidad y confianza. Entonces, eso es muy, muy importante. El darnos cuenta de la importancia que tiene este tratamiento de la imagen. Luego, otra cosa muy importante es el copy. El copy que es lo que son los textos. Los textos que nos ayudan a cercanía. Cercanía y hacer que esa persona afín a nosotros conecte con nosotros, de verdad. Conecte en realidad. Entonces, el copy es muy importante porque es la manera de comunicarnos es donde yo voy a encontrar esa persona afín que se va a identificar conmigo. Y además, es importante hablar desde el que tú le quieres ayudar a esa persona. Porque realmente todos queremos ayudar con nuestros trabajos. Evidentemente, queremos facturar. Pero nuestro trabajo es vocacional y eso hay que mostrarlo también. Que te gusta lo que haces y que lo haces para ayudar. Entonces, el copy es muy, muy importante. Y luego, por supuesto, el tipo de contenidos. El tipo de contenidos tiene que ser también contenido mixto y contenido humano. Contenido que sea amigable a Instagram y contenido también que sea imagen, que aporte tu esencia y tu imagen de marca. Y esto es marketing. Es el conjunto de todo esto. No estamos solo para mensaje de venta, venta, venta. Cuando hablas de... Claro. A ver, para una esteticista. Nosotras sabemos mucho de tratamientos, de realizar nuestros trabajos de cabina. Pero claro, exigirnos ya que sepamos hacer unas buenas fotos, que sepamos definir cuál es nuestra imagen de marca, que sepamos escribir como si fuésemos auténticos escritores de libros. Es que es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo podemos abordar todo esto, Amaya? ¿Cómo puede llegar una a reunir todos estos requisitos sin morir en el intento? Bueno, uno de mis propósitos es precisamente ayudar a que eso sea así. Entonces, de la forma en la que te comentaba, desde o bien gestionarlas o bien desde un taller, pero es quitar mucho ruido. Esto suena a complicadísimo. Al final, es todo de poco y orden. O sea, con unas herramientas y quitando todo el ruido que hay ahí fuera y focalizándote justo en lo que tú necesitas, no es tan complicado. Porque yo en los talleres y tanto si gestiono yo las redes. Como si no las gestiono, hago lo mismo. Hago un estudio de la marca y ya te preparo las plantillas personalizadas. No estas que compras que al final también pierden tu esencia. Entonces, no es tanto si tú tienes cuatro pautas establecidas para poder seguir esta línea de trabajo. Y te va a quitar mucho más quebraderos de cabeza que lo contrario sí que es una locura. Porque no sabes por dónde empezar. Porque no sabes qué tienes que hacer. Porque un día hablas de una manera, hablas de otra. Cuando tú lo tienes todo ordenado y estructurado es muchísimo más sencillo. Tienes las plantillas. Tienes los tips de cómo hay que hacer el copy. Tienes los contenidos cómo tienen que ir organizados. ¿Qué tipo de contenido es amigable para Instagram? Entonces, todo es muchísimo más sencillo. Suena muy complicado pero es al revés. Se trata de simplificar y ir verdaderamente a lo que está en tu mano a hacer de verdad. Y lo que no, dejarlo pasar. antes que nos comentabas sobre tips, algún tip que nos puedas dar tú ahora para humanizar un poco nuestras redes, para hacer que nuestras redes se vean lo que tú dices, más humanas. ¿Cómo podemos lograrlo? Se te fue la voz. No te escuchaba muy bien. Preguntaría ahora, sí, yo lo primero que haría conocido si tus redes reflejan quién eres tú en realidad. Vale, lo primero analizar si lo que estamos mostrando en nuestras redes sociales están reflejando lo que somos como marca o como empresa o... Sí, a un amigo, a un amigo, a una persona que te conozca. No estoy hablando de ir a un experto en marketing y que te diga, no, a tu amiga le dices, ¿tú crees que estas redes reflejan quién soy yo? O sea, ya no ir a un análisis exhaustivo porque eso ya sería otra cosa. Algo tan sencillo como eso, como abrir el Instagram y decir, esta soy yo y entonces, a partir de ahí, empezar a desarrollar. El otro tip es armonía. El feed tiene que tener armonía y tenemos que saber para qué es cada cosa. El feed tiene que estar... Armonía que quiere decir, pues que no esté muy aturullado, que no haya muchas plantillas seguidas, que no haya mucho texto en las fotos, que ahora también tenemos plantillas que van con mucho, mucho, mucho texto. No, crea aire, aire. Las personas necesitamos calma, genere confianza. Entonces, un tip sería eso, preguntar si esas redes sociales algún conocido eres tú, generar generar, alternar, no meter muchos textos en las fotos, por favor, dejarlas limpitas y luego, cada cosa con palabras, ir muy al grano en la foto de lo que se quiere decir. Y luego ya desarrollaremos en el copy, en el texto que le acompaña a la foto, el resto de cosas. Y tampoco estar mostrando solamente trabajos y trabajos y trabajos, que eso está bien porque es necesario mostrar trabajos. No digo que no lo sean, pero no solamente trabajos y trabajos y trabajos. Sí. Claro, porque yo como marca soy algo más que una empresa que trabaja. Tengo unos valores, tengo, pues, no sé, unas aspiraciones, unos gustos, una forma de pensar. Entonces, está bien, ¿no?, que comuniquemos todos esos valores con el cliente y que ellos empaticen también con aquellas cuestiones, ¿no? Entonces, vale, analizamos el feed si transmite lo que nosotros queremos que transmita, ordenamos, porque, claro, ¿qué pasa con Instagram? Que Instagram es una red visual, visual, de fotografía. Entonces, claro, si la cargamos y saturamos y mezclamos muchas fotos, que cuando vemos ese feed ese grupo de nuevos fotos, todas ahí como apelotonadas y que sin gusto y sin encaje, pues, pues, da una muestra de poco profesional que nos decías antes. Vale, ¿y qué más tips nos puedes dar? Pero no poco profesional el feed en sí. Puede llegar a pensar esa persona a la hora de elegirte a ti como como esticista que no cuidas mucho las cosas. Claro. Sí, desorganizado. Yo no digo que puedan pensar que es poco profesional en la red de Instagram porque no, puede ser perfectamente llevada por uno mismo sin ser con unas pautas y llevarlo. Pero puede dar esa idea a la persona que no cuidas los detalles. Entonces, por eso es tan importante. Y para automatizar los contenidos ¿cómo podemos hacer? ¿Tienes algún tip que nos permita no sé, darnos una idea para no estar todos los días publicando sin saber qué publicar en fin, con ese agubio constante, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esta problemática? Sí, eso lo lo trabajo un montón porque es muy importante el orden y la organización, ¿vale? Lo que más nos atorulla es esperar al último momento a que publicar o hacerlo precipitadamente y eso no funciona bien. Entonces, hay herramientas, hay muchas herramientas, yo he probado muchísimas y a mí últimamente me gusta mucho la propia de Instagram y de Facebook porque nos da nos da la posibilidad ahora ha mejorado mucho, nos da la posibilidad de programar carruseles, programar stories, lo que no nos permite son programar reels y otro tipo de cosas pero existen también herramientas incluso para poder programar reels. Entonces, bueno, una vez que quedemos con, o sea, es muy importante tener una herramienta de automatización, ¿por qué? Porque eso te va a hacer que te organizes fenomenal el tiempo y de verdad vuelvo a insistir que a lo mejor con que cierres la y tú te organizes todo el contenido y ya teniendo todo las plantillas, cómo lo vas a expresar el orden y todo, te lo quitas enseguida y sabiendo estas herramientas de automatización, lo vas programando, dices, voy a publicar tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes y lanzas todo el contenido y ya es entonces yo os recomiendo el Metsuite es una herramienta que está funcionando muy bien. Vale, pues sí, automatizar, programar, lo dejamos ahí y ello ya va saliendo poco a poco y nosotras nos olvidamos de las redes, ¿no? Sí, nos olvidamos solamente tenemos que no olvidarnos de contestar a los mensajes que nos lleguen y a interactuar con otras redes porque eso es importante también, ¿no? Para crear, también para humanizar, para ver que te interesas por los demás, que no solamente estás lanzando tu contenido y nadie más te importa, eso es una parte de la humanización también muy, muy, muy importante y también beneficiosa para el algoritmo de Instagram. Esto es algo que yo tengo que decir que peco mucho pero no por nada sino por la falta de tiempo que es verdad que a veces es complicado, ¿no? Tendrías que estar, es lo que quiere Instagram, ¿no? Que estemos ahí adentro todo el día colgados de su red, evidentemente. Pero bueno, todo a su ritmo, ¿no? Todo a su ritmo y poco a poco y oye, Maya, cuéntanos un poco ahora sí, cuéntanos un poco sobre el curso y el programa de humanización digital que estoy muy interesada en conocer todo lo que estás preparando. Bueno, como os digo, para mí el... Yo voy a resumir un poquito, ¿no? Sí que es verdad que... A ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí, ahora te habíamos perdido otra vez, debe de haber muy mala cobertura ahí en... No sé qué pasa. No sé qué pasa. A ver, a ver si me muevo para aquí y además me veis que se me está... Vale, estábamos hablando del curso, perdona Belén. Sí, cuéntanos un poquito sobre el curso, sí. Sí, lo más importante, o sea, se diferencia mucho en que para mí es muy importante tocar el tema del autoconocimiento. Para mí no hay desarrollo de marcas y no hay desarrollo de personas. Si tú no te conoces a ti mismo, tampoco es que el curso vaya a llevar un gran... Pero sí, por lo menos, podemos identificar dónde estamos, cuál es la esencia, cuáles son nuestros valores, hacer un recordatorio de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y a partir de ahí empezamos a arrancar. Empezamos a arrancar haciendo una revisión de las redes, ¿vale? Yo en los cursos no cojo a muchas personas, cojo un máximo de seis personas porque a mí también me gusta humanizar. A mí también me gusta humanizar y poder aportar todo lo que pueda a las personas que estén en el curso. Entonces, podemos hacer... Hacemos una revisión de las redes y luego empezamos a entender un poco por qué esta importancia y esta necesidad de empezar a enfocarnos en la persona y vender... Entender el concepto yo ayudo en vez de vendo. Simplemente interiorizándolo porque ya nuestra comunicación va a ser muy diferente. Entonces, profundizaremos mucho en toda esa toma de conciencia para que nuestra comunicación fluya luego y no nos resulte nada complicado hacerlo. Esto se trata de simplificar, no de que sean más complicadas las cosas de las que tenemos, que ya hay demasiado ruido ahí fuera. Luego, es la importancia también de crear esta identidad de marca, de crear esta identidad que es y cómo hacerla y yo os la dejaré preparada todas las plantillas con la identidad de marca ya porque el curso va a llevar una segunda asesoría personalizada para adentrarnos más sobre el tema sobre el tema de la entrega de la identidad de marca y de las plantillas para ahorraros todo el trabajo. Vale, como tenemos un poco de problema con la cobertura. Luego estudiamos los tipos de contenidos que también es muy importante, el contenido tiene que ser mixto, tiene que ser un tanto por ciento de venta. Decía que tenemos un problema bastante grande con la cobertura, entonces voy a resumir yo. Tienes cuatro puntos fundamentales, uno, aprender a humanizar la marca desde la esencia, conocer bien en profundidad eso que nos diferencia, humanizar, ¿no? Economizar al máximo el tiempo que era lo que hablábamos antes, pues aprender a programar los contenidos, aprender a saber escribir en un tono que realmente sea compatible contigo y con cómo cómo tu marca se quiere defender o se quiere definir. Lograr que la persona tenga ese, decías que ibas a hacer como unas plantillas adaptadas específicamente para la persona para que ella pueda tener ese paso a paso de lo que debe publicar, cuándo lo debe de publicar, cómo debe de ser esa imagen y dónde debe de estar encuadrada, eso es súper, claro, eso va a ser muy fácil, ¿no? porque lo automatizas todo, o sea que ahora parece que tenemos mejor cobertura, si quieres contarnos algo más respecto al curso, cuéntanos. Sí, qué pena me está dando, qué rabia con las ganas que tenía de hablar. Sí, eso es, Belén, lo estabas contando muy bien, es lo que es toda la, luego hablaremos de cómo de cómo automatizar y sobre todo cómo organización de tiempo, ¿vale? Que esto no sea un suplicio, sino que realmente sea algo ágil y sencillo. Entonces, estudiaremos cómo utilizar todas las herramientas de programación, también habrá una parte de copy, de cómo hacer los textos para que conecten, textos que conecten con personas y luego veremos un poquito también cómo hacer la estrategia del feed y cómo hacer la de historias, ¿no? Cómo tener que dejar ese feed bien organizado para crear imagen de marca y cómo tiene que ser la de historias. Vale, oye, si alguien está interesada en realizar este taller, es un taller muy cortito, ¿no? Son tres horas, me parece, me habías dicho de taller, o sea, que es algo muy cortito, muy fácil, si alguien está interesado, nada, que nos dejen en el cajetín sus datos y ya te los paso y te pones en contacto con ellos o por privado que me escriban y yo les paso tus datos. Antes de irnos y para ir cerrando, quería hacerte una consulta porque a veces he hablado con profesionales y he visto que algunas profesionales están muy desencantadas con los community manager. es decir, me dicen, mira, yo contraté una empresa para llevar mis redes y que va, ha sido un desastre o no me ha resultado o no he visto mejora, en fin, ¿tú recomendarías un community manager para llevar las redes sociales? Bueno, yo tengo muy claro una cosa, sin esta parte de autoconocimiento de persona y de empresa, yo gestiono redes sociales para personas, además del taller es un servicio que yo ofrezco, pero la parte diferencial es esta, es conocer muy bien a, en mi caso sería mi cliente, entender bien cuál es la filosofía de marca y explicar también al cliente para qué es cada cosa, porque también no hacer falsas expectativas, porque hay que reconocer que las redes sociales en realidad el día a día es nuestro escaparate de venta, nuestro escaparate, el convertir en venta ya es otro tipo de estrategia y otro tipo de cosas que tenemos que hacer, las redes sociales nos van a ayudar a vender, sí, pero van a ser nuestra única estrategia, nuestra fuente directa de conversión en venta, no, nos van a ayudar, sí, porque nos van a dar imagen de marca, es nuestro escaparate para mostrar nuestros servicios y nuestra profesionalidad, es un lugar donde podemos crear comunidad, eso es muy importante, establecer una conexión entre el community, que bien puedo ser yo u otra persona y la empresa que está detrás, la estetición, porque si no, no hay, no hay, es muy difícil, es muy difícil, incluso recomiendo hacer el taller para entender todo esto, para podérselo también explicar a la persona que esté gestionando las redes en el centro, ¿no? Porque sin esto nos están confundiendo, vende más, vende más por Instagram, vende, a ver, sí y no, porque Instagram nos va a ayudar a tener prestigio, a tener profesionalidad, a hacernos ver a que una persona cuando va a realizar una acción de compra, lo primero que va a hacer es buscarte en redes sociales, si tu feed de Instagram no está como tiene que estar, la acción de compra va a ser mucho más complicada, pero no vamos a engañarnos, no va a ser porque me vea en Instagram, porque yo publique me van a comprar, ¿se entiende este concepto, Belén? Sí, sí, perfectamente, perfectamente, al final, al final la red social es un escaparate, ¿no? Es un escaparate donde mostramos nuestros productos, donde mostramos lo que hacemos, donde mostramos nuestra esencia, donde mostramos nuestros valores, por eso la importancia de conocer todo esto que nos hablabas, ¿no? De humanizar esa marca y de entender quiénes somos y saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es un apartado, la red social es un apartado de comunicación y después a través de esa comunicación el cliente va a decidir si me da la seguridad o la confianza para comprar o no, pero evidentemente yo cuando me comentan es que no me ha funcionado el community manager o he contratado a estos chicos pero no llegaron a dar con la esencia de mi negocio, claro, ¿la habéis analizado? porque ahí está, ¿no? Y luego hay en otras ocasiones en las que también el desconocimiento sobre lo que es el marketing hace pensar que, bueno, yo voy a estar un mes con una empresa publicando tres veces por semana y ya se me va a llenar el centro de clientes y tampoco es así, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejarnos en estas, en esta nueva era, es muy necesario, era muy necesario que te tuviésemos aquí para que nos dices esas pinceladas, es muy necesario también que la gente haga talleres como los tuyos para poder entender cómo se humaniza una marca, muchas veces dicen, Belén, ¿cómo puedo tener una página web como la tuya? Bueno, es que la mía en realidad es mía, ¿no? Es mi esencia, hemos estudiado quién soy yo, cómo soy yo, cómo lo desarrollo, cómo me siento, en fin, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero a la que le gusta contacta conmigo, ¿no? Y me pregunta. Entonces, ahí es, esto es lo mismo que para el centro de estética, habrá gente a la que le guste lo que publicamos y habrá otra que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero la que le guste va a sentirse comunicada, va a sentirse, va a sentir que ese es su proyecto, su negocio y va a querer acudir a él, ¿no? Al centro. Amaya. Eso es, esa es la diferencia. El entender, si algo yo quiero dejar claro también en el curso, es explicar bien para qué es cada cosa y por qué hacemos cada cosa y lo que necesitas de verdad y lo que no. Y lo que, porque es que hay mucho, mucho, mucho ruido ahí fuera y hay que simplificar. Pues no. Muchísimas gracias por tenerte, por estar aquí con nosotras esta tarde. Todas las que deseen contactar con Amaya, escribir un mensaje o un privado, yo os paso la información para que, os paso el contacto de Amaya para que podáis hablar con ella. y nosotras nos vamos a ir viendo. Amaya, ¿algo más que nos quieras aportar desde tu expertise y desde esa humanización que te caracteriza? No, darte muchísimas gracias. Ha sido, es un placer, la verdad, charlar contigo y a ver si conseguimos todos ser humanos que en realidad es lo que somos pero a ver si conseguimos practicarlo y que se vea reflejado en nuestros negocios, en nuestras empresas y en nuestros clientes felices. Pues oye, seguro que con tu ayuda y con todo eso que tú nos has dicho hoy, nos has contado hoy, a pesar de los problemas que hemos tenido de conexión, lo vamos a ir consiguiendo, si no, seguro que te tienen ahí. Nosotras, ya sabéis que en pocas semanas comienza de nuevo B-School Avanza y si quieres ser una verdadera experta de la piel, vamos a empezar enseguida, así que no os lo perdáis. Y recordar que a veces necesitamos parar, necesitamos parar y volver a conectarnos con nosotras mismas, con nuestra esencia, con nuestro ser humano y eso no es malo, es necesario. Así que si no nos vemos en unas semanas será porque vamos a parar también unas semanas, ahora sí, ahora vacaciones, antes ha sido por trabajo, ahora vamos a tomarnos un par de semanitas, pero vamos a volver con los martes talentosos, vamos a traer gente tan, 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 de tanta calidad y de tanta grandeza como Amaya y vamos a hacer muchas cosas para poder aportar más a nuestra profesión que ese es mi legado y eso es lo que nos define. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Amaya, de verdad. Espero que la gente se anime, que haga tu taller porque yo lo conozco y si os digo que es bueno es porque es bueno. Así que, buena semana a todas. Un abrazo enorme. Chao Amaya.